Quiero expresar hoy mi saludo muy especial a nuestro Ejército Nacional, pero no lo quiero hacer como simple Secretario de Gobierno, sino como un soldado más de nuestro Ejército. Decirles que nos sentimos orgullosos de hacer parte de este gran equipo interinstitucional y que trabajando de la mano con ustedes, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este gobierno, un gobierno que a la par con la consigna que tiene el Ejército, se ha puesto al servicio de la gente y ha desarrollado importantes actividades, no solo en brindar y garantizar la vida, honra y bienes de los metenses, sino además también en ese trabajo que tenemos que realizar para llegar a cada uno de los rincones del meta. A ustedes nuestra admiración, toda nuestra consideración a cada uno de los hombres que integran nuestra fuerza. También decirles que en ese apoyo fundamental que han brindado para atender la situación de pandemia que se vive en el país, pero en especial en esta región de nuestra hermosa Colombia, ha sido fundamental y decisivo. Vamos a seguir trabajando con la misma determinación, con el apoyo irrestricto que han ustedes hecho en el sur del meta de manera especial, en el trabajo que venimos realizando también con otras instituciones, con otras fuerzas, pero en este caso de manera especial quiero hacer un llamado para que rodiemos a nuestro Ejército, para que le demos todo el reconocimiento, toda la honra y toda la gloria a cada uno de los hombres que hacen parte de esta institución tan prestigiosa y de la cual el trabajo desde esta Secretaría me ha permitido el honor de tenerlos al lado. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad La Universidad de 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 la Universidad. Ahora,